En la vida conocí que el igual a la fiesta Coral miedo de la rana, tremendísima mulata De libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara no solo es que sin palabras hablan Que sin palabras hablan Una flaca duerme de vida y bailar y tomar Y una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso de ella Y aunque solo uno fuera Amará la libertad Y aunque solo uno fuera Y aunque solo uno fuera Y aunque solo uno fuera ¡Muchas gracias! 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 Nacionado miro la foto Tú me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo de nada te escribo me domina el deseo de estar contigo Que vas a poner Porque sé Quieres lo mismo Hacer el amor, perder el control Que da mi maldito Y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo solo es tu y yo Porque yo soy tuyo pero tú, tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Y que nos lleve el mundo No mas no Oh, 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 oh ¡Gracias! Me encanta ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Buena, buena, buena!